De primera, así calificó a Andrés Manuel López Obrador el convenio firmado con hospitales privados. Cheque. Qué bien se portaron los dueños de los hospitales privados en su momento. Así celebró Andrés Manuel López Obrador el convenio Todos Juntos contra el COVID-19, iniciativa de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, firmado con el Gobierno de México. El acuerdo, firmado el 13 de abril, lo concretaron tras concluir que si hospitales privados atendieran otros padecimientos, liberarían camas para la atención de pacientes con COVID-19 en instituciones de salud públicas. Y hablamos por teléfono con los directivos y dijeron sí, porque ellos tenían un plan que era dedicar un número determinado de camas en sus hospitales para atender. a enfermos de coronavirus, pero nada más a no muchos pacientes, a pocos. Como la gente no quiere ir a los hospitales, aunque van las urgencias, pero por lo general la ocupación estaba en esos días en un 40 por ciento. Entonces, les dijimos, les contratamos las camas sobrantes. De inmediato, con gusto, y antes de que yo les dijera cuánto se les iba a pagar, me respondieron, cuente con nosotros y no hay lucro de por medio. O sea, de veras, de primera. Desde el 23 de abril, derechohabientes del sector salud reciben atención en hospitales privados. Se trata de servicios médicos de segundo nivel, entre ellos partos, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas, endoscopías y algunas urgencias abdominales. Con el convenio Todos Juntos contra el COVID-19, están disponibles 3.115 camas en 146 hospitales de 27 estados. El servicio será hasta el 23 de mayo. Esto nos da seguridad. Si no, no podría yo dormir. Es un problema medio resuelto. O sea, bueno, y eso aplica para todo. Prevenir, prevenir. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y eso es lo que hemos estado haciendo.